Sí, vos sabés Silvia que cuando llegamos al lugar, obviamente nos contaban todo tipo de situaciones. Se generó un pequeño debate entre ellos, justamente de si dar testimonio. Lo habían dado ante la justicia, pero otra cosa, claro, está es ante las cámaras. Ellos tienen, por un lado, temor las consecuencias que pueda traer el que den el testimonio, pero estaban convencidos porque dicen, ya no sabemos a quién recurrir. La Secretaría de Trabajo no nos da una ayuda, el dueño no aparece, estamos abandonados. Y encima, para colmo, ahora amenazan con desalojarlos. Ellos temen que si se van del lugar de manera definitiva, nunca van a cobrar lo que les deben y con lo cual tampoco tienen para darle dinero a sus familias una vez que vuelvan a sus provincias de origen. Pero como te decía, también hablaron otros trabajadores, otros de los cosechadores del lugar. Y vamos a compartir el testimonio de José. José también trasladó a sus dos hijas menores que vivían en ese lugar bajo esas condiciones. Y fíjate, sobre todo, esto no es lo único. También cerca de un almacenamiento de agroquímicos, según ellos relatan, viven, duermen a pocos metros con la consecuencia que eso puede traer para su salud. José, vos sos un cosechador acá en Fruto del Chañar. Soy un cosechador que aproximadamente hiciste temporada, que vengo acá de mal en peor, como este año que tuvimos muchas dificultades para cobrar, hasta febrero que me pagaron en cota, marzo nos terminaron de pagar, pero nos queda todo abril, que ya terminamos la cosecha, nos queremos ir, ya este tiempo de frío que no tenemos, como ves, no tenemos baños, calentamiento, no hay estufa, no hay nada. ¿De dónde sos vos? De Santiago del Estero, capital. ¿Viniste solo acá? No, vine con mi señora y mis dos nenas, pensando que iba a ser mejor, y bueno, así estamos. Nos queremos ir y no podemos cobrar, y que no hay plata, que no hay plata, nos tienen dando vuelta. ¿Qué tiene este tanque bombón? Creo que el Vesir, algo así, algo así creo que se llama. Es decir, a cuatro metros de donde duermen todas las noches. Sí, sí, acá descargan, descargan los tanques para tirar acá las chacras, lo cargan ahí, justo acá mismo. ¿Ustedes dicen que esto es veneno? Sí, para nosotros sí. Es agroquímico. Agroquímico. ¿El dueño viene a dar la cara? No, no, el dueño nunca se vio la cara, en esta oportunidad que hubo todos estos problemas, pudimos hablar con él ahí en la oficina, en el galpón afuera, pero la respuesta no hay plata. ¿Quién es el dueño? Ernesto Seck. Ernesto Seck es que nosotros sepamos si él es el dueño, que es lo que tenemos entendido, ¿no? Y la respuesta no hay plata. ¿Estos son los baños? Estos son los baños. Shop, mantenga el orden y la higiene. ¿Qué pasó? ¿No limpian hace mucho o esto está...? Este hoy no limpiamos, pero todos los días nosotros lo limpiamos. Hoy, como nosotros estamos por viajar... Pero perdóname, Ernesto, ¿cuántas personas usan estos baños? Acá usamos, en la temporada estuvimos 36 personas. ¿36 personas usan este baño? Sí, y usamos ahí un solo inodoro, una sola ducha. Este es un pozo cloacal, que todo viene del baño y ya está tapado. Es decir, desbordan los fluidos cloacales. Exacto. Ya están llenos. Todo esto se llena de agua, todo eso es de ahí. ¿Y si se bañan en medio de la desperdicia? No, no. Vos, como delegado gremial, ¿ves que son explotados acá en Frutos del Chañal? Sí, en las formas que sí, explotados. ¿Por qué? Porque pagan cómodas cuotas y no le pagan cuando los trabajadores realmente terminaron la temporada y tienen que volver a su lugar de origen. Acá tenemos compañeros tucumanos, santiagueños y salteños que tienen que viajar a su lugar de origen y no pueden tener todo lo que trabajaron, no lo pueden cobrar. ¿Qué respuesta da el dueño de Frutos del Chañal? Y respuesta no da ninguna. Lo único que ha querido ha sido chicañear con el tema del pago de los trabajadores, entregarle 6.000 pesos para que los trabajadores se puedan volver a su lugar de origen y los trabajadores no aceptaron bajo ningún concepto eso y seguimos reclamándole a través de la Secretaría de Trabajo que llame de audiencia para llegar a un buen término y que le paguen y se puedan ir los trabajadores. Y la Secretaría de Trabajo hace oído medio sordo o este también enganchado con el tema de los políticos porque este es vecino del gobernador de la provincia. La Secretaría de Trabajo